Hacer cumplir este derecho promueve un mayor desempeño de las y los maestros en el aula y al hacerlo beneficia a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo poblano. Pero también se benefician a las familias de las compañeras y compañeros y con eso se promueve la armonía de la sociedad poblana, gobernador. Las maestras y los maestros de Puebla sabemos reconocer los liderazgos y vemos que su mandato camina para hacer historia. Un fuerte aplauso para nuestro gobernador, por favor.